Hoy vamos a aplicar un efecto muy interesante sobre los textos para que dé una sensación de tridimensionalidad utilizando Adobe Illustrator. Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a crear un efecto muy interesante sobre un texto utilizando Illustrator y la herramienta de fusión. Recuerda que los recursos los dejo en la parte de abajo de la descripción de este video y si eres algo impaciente, así como yo, que te gusta saber todo rápido, entonces también dejo una tabla de contenidos con cada minuto para que puedas ir directo al punto que te interesa. Bueno, entonces pasemos a Illustrator a divertirnos un rato. Muy bien, estoy acá en Illustrator, he creado un documento de 1080 x 1080 píxeles en color RGB y bueno, he colocado entonces este texto acá que dice Buena Vibra. No sé si aún se utilice esta expresión, pero para este ejemplo va a funcionar muy bien. Entonces la tipografía que he seleccionado es esta que se llama Fairweather Script que se encuentra en Adobe Fonts. Sin embargo, si no tienes Adobe Fonts, también dejo en las descargas unas páginas para que puedas descargar unas tipografías muy similares y gratis. Bueno, entonces una vez que hemos escrito este texto, acá lo escribí como cualquier texto normal, te puedes dar cuenta acá. Si coloco más letras, bueno, voy a dejarlo así. Entonces, después de que tenemos este texto, vamos a tener que crear, que también ya había adelantado eso, unas líneas, vale, que van por encima. Entonces, bueno, ya me oculto esto, voy a darle a este un color gris. Ok, acá en las muestras, perfecto, voy a ir ahora acá a las capas y en esta nueva capa yo ya tenía lo que son los vectores. Entonces, ¿cómo hice para hacer estos vectores de acá? Que son los que vamos a utilizar. Estos de acá, que los voy a dejar por acá abajo para que los puedas ver mejor. Esto sencillamente tomé la herramienta de pluma y empecé a vectorizar por encima, es decir, a hacer trazos así por todo el borde de lo que son las letras hasta terminar y bueno, después lo perfeccioné, ¿listo? Pero van, para adelantar todo eso, que es lo que más toma tiempo, ya lo tenía acá así, voy a presionar control Z para dejarlo donde debería ir. Muy bien, y voy a esconder lo que es este texto de acá abajo. Con este es que vamos a trabajar. Ahora vamos a crear lo que es la fusión, que después vamos a reemplazar en el borde de este texto. Para eso entonces vamos a crear acá abajo, con la herramienta de elipse, vamos a ir acá a herramienta de elipse, vamos a crear un círculo en este caso, voy a dar un clic sobre lo que es el lienzo y voy a decirle que sea de 35 por 35 pixeles y le doy acá en OK. ¿Listo? El tamaño va a importar, si los hago muy grandes así, entonces cuando se pegue alrededor también va a quedar muy grande. Entonces, por eso te recomiendo este tamaño, si vas a utilizar unas dimensiones similares a las que estás viendo acá. Voy ahora a tomar este círculo, voy a dejar sostenido ALT, arrastro hacia la derecha, me puedo ayudar dejando sostenido SHIFT, algo así, ¿listo? Entonces ya tengo acá dos círculos que son con los que voy a hacer la fusión. Antes de hacer la fusión vamos a trabajar lo que son los colores, a esto le vamos a dar un degradado para que quede con esa sensación como de brillos y sombras. En este caso yo he utilizado una paleta de colores en las que utilizo unos rosas contrastados con unos amarillos que se siente bastante alegre. Te recomiendo entonces que los colores que selecciones en ellos tengas un color que sea muy claro y uno muy oscuro, eso nos va a dar esa sensación de brillos y de sombras. Y ya te voy a mostrar entonces cómo vamos a poder hacer para que quede correctamente y para que no se nos desordenen todos esos colores. Bueno, yo ya había adelantado un poco y esta es mi paleta de colores. Estos son sencillamente cuadrados a los que les apliqué color. Y bueno, lo dejé así. Yo me apoyé con Adobe Colors para buscar esta paleta. Entonces las voy a seleccionar todos estos cuadrados. Voy a ir acá a la ventana de muestras y acá voy a decirle que cree un nuevo grupo de colores. Le voy a dar entonces un nombre. Muy bien, le voy a dar acá en OK. Perfecto. Si lo extiende entonces acá los puedo ver y va a ser más fácil para hacer el degradado. Entonces voy a seleccionar uno de los círculos que puede ser este. Vamos ahora a ir acá a la herramienta de degradado y le vamos a aplicar un degradado dándole clic acá. Enseguida vamos a bajar acá a este regulador del degradado. Y acá en el primer punto vamos a darle doble clic para que se expanda lo que son las muestras. Bueno, esta es una opción pero podemos hacerlo más rápido de esta manera. Si lo arrastro hacia afuera, dejo en la ventana de degradado afuera, tomo lo que es la ventana de muestras y también la despliego. Entonces si arrastro de esta manera, por ejemplo este clarito hacia acá, lo que es el degradado, pues entonces lo va a colocar. Voy a arrastrar este oscuro hacia acá. Muy bien. Voy a crear otro dándole clic acá abajo, otro punto. Voy a tomar ahora este de acá y lo voy a arrastrar hacia acá. Muy bien. Y este bueno lo voy a mover hacia acá, hacia la derecha, de esta manera. Y voy a hacer otro punto acá y voy a arrastrar este otro rosa hacia acá. Listo. Entonces vamos a dejar estos dos puntos que estén más bien pegados de esta forma. Listo. Y toda la parte del centro va a quedar entonces con este rosa. Acá entonces lo podemos ver que está aplicado en nuestro círculo. Vamos ahora a aplicarlo también al otro círculo. Entonces podemos seleccionarlo, vamos a la herramienta de cuenta gotas y le damos un clic para que copie lo que es ese degradado. Enseguida vamos a ir a hacer la fusión. Vamos entonces a ir acá a la herramienta de selección. Bueno, esto ya lo puedo esconder. Lo vamos a dejar por acá. Vamos ahora a darle clic a uno de los círculos. Vamos a ir a nuestra herramienta de fusión que está acá. Le vamos a dar un clic. Vamos a seleccionar ahora este primer círculo que tenemos seleccionado. Le damos un clic. Nos movemos hacia el otro círculo y cuando aparece ese más, vamos a dar un clic. Listo. Entonces acá tenemos lo que es nuestra fusión. Enseguida vamos a tener que editarla un poco para que funcione mejor. Entonces voy a alejarme. Listo. Voy a dejarlo ahí. Y ahora con esta fusión creada vamos a ir acá arriba a objeto, fusión y acá vamos a ir a opciones de fusión. Acá entonces podemos utilizar suavizado de color o pasos especificados. Acá le podríamos colocar 500 por ejemplo y si presiona la tecla tabulador va a quedar más o menos como lo necesitamos. Pero con distancia especificada va a funcionar mejor y le vamos a decir que tenga un píxel de distancia. Entonces va a quedar de esta manera. Acá asegúrate de activar esta de previsualizar para ver cómo está quedando. Le vamos a dar ok y listo. Entonces acá tenemos lo que es esta como barrita con la fusión que es la que vamos a reemplazar en lo que son los textos. Entonces vamos a darle clic a la fusión. Vamos a duplicarlo. Vamos a dejar sostenido alt y vamos a duplicarlo. Este va a ser nuestro original. No lo vamos a tocar. Y este es el que vamos a utilizar para reemplazar. Entonces vamos a seleccionar este de acá. Vamos a dejar sostenida la tecla shift. Vamos a seleccionar uno de los textos que tengamos acá. Bueno en realidad no textos de los trazos con forma de texto que tenemos acá. Y ahora con ambos seleccionados vamos a ir a objeto, fusión y le vamos a decir reemplazar lomo. Y ahí está. Y así entonces es como aplicamos ese efecto tridimensional a lo que son estas formas. Utilizando la fusión. Queda bastante interesante. Y como te diste cuenta yo tengo acá lo que son esos trazos que simulan el texto partidos. No importa. En este caso yo no pude por la tipografía que utilicé hacerlo todo seguido. Tal vez hubiera sido un poco más interesante. Pero bueno no pasa nada porque después podemos moverlo hacia adelante, hacia atrás. Y jugar con ello para que quede muy bien. Vamos a continuar. Entonces voy a seleccionar nuevamente nuestra fusión. Vamos a dejar sostenido alt. Movemos el clic y lo duplicamos hacia arriba. Ahora seleccionamos esta. Shift. Clic a esta otra letra. Vamos a ir acá a objeto nuevamente. Vamos a decirle fusión y le vamos a decir reemplazar lomo. Muy bien voy a hacer entonces exactamente lo mismo con estas letras de abajo. Acá entonces este lo tengo agrupado y por eso no me funciona. Entonces tengo que seleccionarlo. Darle clic derecho y desagrupar. Ahora que está desagrupado si me va a funcionar. Listo, muy bien. Entonces ahora solo falta ordenarlo. Si por ejemplo yo quiero que quede esta A encima. Entonces selecciono esta A que tiene esta fusión. Le doy clic derecho. Organizar. Y le doy traer al frente. Entonces ahí ya queda encima de este. El resto lo podría mirar. Por ejemplo esta A también. Le doy clic. Clic derecho. Organizar. Enviar hacia el frente. Ok. Listo. Entonces ahí podemos ver cómo está quedando. Este lo podemos mover ya hacia abajo. Listo. Perfecto. Esta fusión la podemos aplicar a cualquier trazo que nosotros queramos. No solamente a este de los textos. Vamos entonces a aplicarlo a forma de ejercicio a una estrella. Te vas a dar cuenta que si la forma está cerrada. Entonces lo que es esa fusión no se une. Vamos a tener que utilizar la herramienta de tijeras. O cualquier otra herramienta que nos permita abrir los trazos. Voy entonces acá a la parte de la izquierda. Voy a crear una estrella. Listo. Voy a dejar acá Sostened y Shift. Para dejarla por acá arriba. Vamos a darle un color para poder verla. Listo. Perfecto. Entonces acá la tenemos. Vamos a hacer lo mismo. Duplicamos acá lo que es nuestra fusión. Genial. Voy a hacerlo un poquitín más grande. Ok. Algo así. Vamos ahora a seleccionar ambos elementos. La estrella y la fusión. Y nuevamente objeto, fusión, reemplazar lomo. Acá entonces te puedes dar cuenta que esta parte no se alcanza a cerrar. Eso es porque el trazo está cerrado. Entonces vamos a seleccionarlo. Y con la herramienta de tijeras que está acá sobre la de borrador. Dejamos Sostened y el clic. Y vamos a tijeras. Y con este elemento seleccionado. Entonces podemos ir a uno de los trazos. Y al darle un clic. Entonces va a separar lo que es ese trazo. Bueno acá le voy a dar Control Z. Lo voy a hacer más bien por acá más abajito. O más arribita. Ok. Para que este círculo quede ahí. Listo. Entonces como te puedes dar cuenta al darle clic. Ya estos son dos trazos diferentes. Voy a tomar la herramienta de selección directa. Para que puedas verlo. Y mira. Si ya no están unidos. Entonces de esa manera es que tendríamos que hacer. Para que podamos mover lo que es esta estrella. Voy a escalarla. Listo. Dejando Sostenido Shift y Alt desde un extremo. Ok. Y la colocaré por acá. Y la voy a rotar. Ok. Por ahora lo voy a dejar ahí. Después miro a ver si quiero cambiarle la posición. Ahora. También quería mostrarte que nosotros podemos continuar lo que es esa fusión. Entrando a lo que es la fusión en sí y haciendo más trazos. Por ejemplo. Vamos a ir acá a la A. Listo. Vamos a darle un clic. Y podemos ver lo que es la fusión. Vamos a darle doble clic. Y entonces vamos a entrar a editar la fusión. Acá lo podemos ver. Que estamos dentro de la fusión. Enseguida acá podemos ver. Si damos un clic. Lo que es el trazo. Todos los vectores con los que lo hice. Ahora voy a utilizar la herramienta de pluma. Y voy a darle clic a este último punto. Donde había terminado. Para continuar haciendo vectores. Lo doy un clic. Listo. Entonces bueno. Acá va un cambio todo extraño. Después lo miramos. Ahora. Vemos que continúo lo que son los trazos. Si yo hago otro vector de esta manera. Entonces todo lo que vaya haciendo. Todos estos vectores. De una vez. Se van a ver afectados. Y van a aplicar lo que es esta fusión. Entonces acá yo puedo ir hasta acá. Y puedo extenderlo. Y bueno. Continuar este trazo. Lo que yo quiera. Listo. Tal vez lo voy a dejar hasta acá. Listo. Bueno. No me quedó muy bien esa curva. Pero podría perfeccionarla. Utilizando la herramienta de selección directa. Entonces tomo acá lo que son estos nodos. Y empiezo a jugar. Y bueno. A perfeccionarlo. Hasta lograr lo que yo quiera. También quería mostrarte que. Si por ejemplo. Cambiamos el color. De uno de estos puntos. Ya sea el primero. Cuando le damos clic a la fusión. Podemos ver los que lo componen. Este círculo que está acá. Es la forma inicial. Y este círculo acá al final. Es la forma final. La fusión se hace con esas dos formas. En cuanto a color. Trazo. Forma. Ahora. Si yo doy doble clic. Por ejemplo. Sobre este. Vamos a darle clic acá por fuera. Un solo clic. Listo. Ya. Que quede solamente seleccionado este. Y le llegas a cambiar los colores. Por ejemplo. Amarillo. Entonces. Te vas a dar cuenta. Que lo que hace la fusión. Es que cambia también. Lo que es el color. De igual manera. Si yo lo hiciera más grande. Entonces. También va a pasar. De pequeño. A grande. Listo. Bueno. Darle acá. Control Z. Control Z. Una vez más. Listo. Yo lo voy a dejar así por ahora. Después veo si lo quiero cambiar. Y lo voy a dar doble clic. Vale. Muy bien. Enseguida. Vamos a hacerle el fondo. Que ese sí es muy sencillo. Vamos a tomar acá la herramienta de rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo grande. Ok. De esta manera. Y vamos a aplicarle un color amarillo. Voy a darle clic con la herramienta de selección. Clic derecho sobre el objeto. Organizar y enviar detrás. Listo. Vale. Muy bien. Por último. Entonces. Quiero hacerle una pequeña sombra. En la parte de abajo. Entonces. Voy a tomar la herramienta de elipse. Voy a hacer acá entonces. Un elipse. De esta forma. Ok. Y a este le voy a aplicar también un color amarillo. Vale. Pero más oscuro. Entonces vamos a ir acá arriba. A lo que es la guía de color. Y acá en la guía de color. Podemos decirle que sea un poquitico más oscuro. Vale. Genial. Por último. Entonces. Voy a darle un desenfoque. Entonces lo selecciono. Efecto. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y bueno. Acá entonces tendría que mirar cuánto quisiera darle. Le doy en ok. Listo. Muy bien. Entonces es como si estuviera proyectando esa sombra. Este lo voy a bloquear. Entonces selecciono el recuadro. Y presiono control 2. Control o comando 2. Para que se bloquee. Si lo quiero desbloquear. Entonces vamos acá a objeto. Y le decimos desbloquear todo. Vale. Pero bueno. Lo quiero bloqueado. Y voy a mover esto un poquitico hacia arriba. Ok. De esta forma. Ok. Perfecto. Y bueno. Entonces así es como podemos crear este efecto de 3D. Utilizando la herramienta de fusión. Espero que te haya gustado. Yo ahora entonces voy a empezar a jugar y a experimentar con los valores. Voy a jugar con los detalles como siempre lo hago. Y te recomiendo que tú también lo hagas. Que experimentes. Que juegues con todo lo que hemos aprendido para aprender aún más. Espero entonces que te haya gustado. Y si tienes otras formas de lograrlo. Me encantaría saberlo. En la parte de abajo de los comentarios puedes dejarlo. Por ejemplo. Esta parte de hacer los textos. Lo que es el trazo. Por el medio de los textos. Pues no encontré otra forma para lograrlo más que hacer los vectores manualmente. Si conoces alguna forma para lograr esto. Lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Y nos ayudaría mucho para ahorrar tiempo. Bueno. No siendo más entonces. Me despido. Te deseo una excelente semana. No sin antes de invitarte a suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. Y también a seguirme en las redes sociales. Ahora sí me despido. Te deseo una excelente semana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!